Hola compañeros, ¿cómo han estado? Hay un problema cuando hablamos de la conservación de los alimentos y es que no están claros los términos de porcentaje de acidez y pH siendo dos fundamentos indispensables para poder entender la estabilidad de un alimento en sí Hoy los vamos a explicar El porcentaje de acidez representa el porcentaje de un ácido específico presente en una sustancia o muestra y para determinarlo, por lo general se realiza un proceso de titulación con una sustancia base para neutralizar nuestra muestra y así determinar el porcentaje del ácido presente en la muestra No es caro el proceso y es muy beneficioso conocerlo para el desarrollo o toma de decisiones Y aquí es donde nosotros podemos hacer una estandarización del producto y así podemos estandarizar el sabor El pH literalmente se define como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones de hidrógeno Pero para no extender el video solo voy a explicar cómo se determina y qué implica en los alimentos Por lo general se utiliza un pHímetro que determina el potencial eléctrico de la sustancia en relación a un patrón ya establecido Así funciona un pHímetro Ya hay pHímetros baratos, no muy confiables, les soy sincero Pero nos dan una idea del producto Dependiendo del producto podemos determinar si hay un riesgo de actividad bacteriana o si ya hay una actividad de organismos externos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!